En este tutorial vamos a conocer cuáles son los pasos para realizar un look sensualmente natural para este verano. Para comenzar utilizamos la base número 1 Natural Light de la niña Silk Kiss que debe ser siempre el mismo tono de la piel. Luego para corregir las imperfecciones como por ejemplo las ojeras, también de la niña de Silk Kiss, utilizamos el corrector de larga duración, tono 1 claro. Para los ojos aplicamos nuestro Trigo Sunset, una combinación de tonos cálidos que nos dará un efecto de profundidad en la mirada. Para seguir con este look bronceado de verano aplicamos el rubor de Silk Kiss beige y lo usamos como tonalizador. En los pómulos aplicamos un rubor también de Silk Kiss rosa 01. Para darle fuerza a nuestra mirada colocamos la máscara de pestañas de la línea Silk Kiss Power Lash que nos alarga y multiplica nuestras pestañas. Para terminar el look sunset agregamos el labial 108 de la misma línea. Espero que les haya gustado este tutorial y sigan los pasos para realizar este look de verano. Para conocer todos los productos de Violeta, mirá el folleto online en www.violetacosmeticos.com.ar Si querés comprar Violeta, ingresa a nuestra web y completa el formulario Quiero Comprar. Si querés ser revendedora, completa el formulario Quiero Vender o comunicate para vender o comprar al centro de atención Hola Violeta 0810 999 5300.